¡Hola, hola a todas y a todos! Bienvenidos al canal. Me da mucho gusto que estén un video más aquí conmigo. Bienvenidos al canal Dreamy Naile. El día de hoy quiero compartir contigo algunas ideas de decoración para la sala. En esta ocasión te traigo la decoración de mi sala para esta temporada de otoño. Yo espero que algunas de estas ideas, de estos tips que yo te dé, te sirvan. Si eres nuevo por este canal, te invito a que te suscribas dándole clic aquí abajito donde dice suscribirse y también a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo subo un nuevo video. Y también te invito, si quieres formar parte de un grupo en Facebook, se llama Tu Hogar, Tu Estilo, donde hay tips de decoración, de organización, de limpieza. Aquí te lo pongo para que lo busques en Facebook. Y sin más, vamos a comenzar con el video de decoración. Y lo primero que vamos a hacer es quitar el relleno de todos los cojines que tengo en tonos azules, en tonos turquesa. Vamos a sacar el relleno de los cojines para poder rellenar las fundas que adquirí en Shane. Son unas fundas preciosas, en tonos como doraditos, amarillitos, se ven muy bonitas y son de excelente calidad. Me encantó la tela, traen su cierre. Así que vamos a estar utilizando esas fundas. Pero mis cojines anteriores no traían fundas, traían nada más así el relleno. Entonces tuve que abrirlos para poder sacar el relleno. Y con ese relleno, pues, colocarlo en las siguientes fundas que vamos a estar utilizando. Y ahí, pues, estoy sacando el relleno de todos los cojines. Me parece que fueron seis cojines que estamos sacando el relleno. Y ahí ya estamos rellenando las fundas que vamos a utilizar. Ahí ya las tenemos bien rellenitas, bien pachoncitas. Quedaron bastante bien, bien gorditos. Y las vamos a estar colocando en la sala. Mi sala es de color gris. Así que solamente quité los cojines que eran de color turquesa, color azulito. Para dejar los grises, tengo tres cojines grises del color de la sala. Y solamente le estoy agregando los cojines de Shane para darle ese toque otoñal. Al centro de la mesa vamos a colocar ese platoncito que trae unas velas que se ven preciosas con una calabacita de prichos. Ese DIY lo hicimos en el canal. Se los dejo aquí abajito por si les gusta. Se ve precioso. Y en las cortinas voy a colocar esas dos hojitas. Esas dos hojitas las conseguí de una ramita que compré de hojitas de otoño. Los colores pues son en tonos naranja. Tienen unos toques amarillos en la parte de arriba de las hojitas. Así que simplemente las corté. Y las vamos a colocar en las cortinas del lacito donde las amarro. Y ahora sí nos pasamos a la repisa de la televisión. Ahí vamos a colocar esa plantita pequeñita en una esquinita. Esa plantita trae una calabacita en tono naranja y trae unas piñitas. Esa macetita la adquirí en prichos. Y del otro lado yo ya tenía ese muñequito. Y solamente en la parte de arriba vamos a colocarle una calabacita. Esa calabacita. Esa calabacita dorada es este... Esa calabacita. Esa calabacita tiene toques dorados y se ve súper bonita. Así que la voy a colocar en la parte de arriba del muñequito. Y para finalizar vamos a colocar ese frasco que hicimos juntas. También es una manualidad aquí del canal. Donde colocamos piñitas. Le pusimos calabacitas de diferentes tonos y de diferentes tamaños. Y esa la vamos a poner en la otra esquina de la televisión. Y quedarían así. Y así. En el mueble que tengo en la parte de abajo de la televisión. Vamos a seguir conservando esa macetita con ese guacalito. Que me gusta muchísimo. Lo único que vamos a hacer es quitar las ramitas que tenemos ahí. Esas ramitas tienen una florecita muy pequeñita. De tonos amarillitos. Y vamos a colocar esa ramita que tengo ahí. Que tiene florecitas en tonos naranjas. La florecita es bastante chiquita. Así que solo quitamos las anteriores y colocamos esta. Esa es la facilidad. Cuando tienes plantas artificiales. Puedes cambiarlas con solo unos toques. Y así quedó con las florecitas naranjas. Después vamos a colocar ese letrerito que es como un cuadrito. Es de madera. Es de prichos. En tonos naranja. Y también vamos a colocar esas dos calabacitas en tono crema. Pero tienen brillito. Me gustaron muchísimo. Brillan bastante bonito. Así que las vamos a colocar junto al cuadrito. Y del otro lado vamos a colocar esa macetita. Que también es de prichos. Y también trae su calabacita y su piñita. Esa la voy a colocar a un lado del teléfono. Y después en este platoncito blanco vamos a colocar esas bellotas. Y al centro vamos a colocar la ardilla. Que me gustó muchísimo esa ardilla. Está súper bien hechecita. Bien detallada. Y la vamos a colocar junto a las bellotas. Y ahora sí las dejo con el resultado final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo espero que este video te haya gustado mucho. Te dé algunas ideas para decorar tu sala en esta temporada de otoño. Son ideas fáciles pero con algunos toquecitos para que se vea bonito tu espacio. No olvides regalarme un dedito arriba. Dejarme un comentario porque me ayudas muchísimo. Te mando muchas, muchas bendiciones. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!